Es que es tan triste. Steve Rogers hizo tanto por esta nación y nunca pudo experimentar el sexo. ¿No viste ese trasero? Es que ese cuerpo, no sé, merecía morir virgen. Es algo tan triste. Steve Rogers no era virgen. Dejó de serlo con una mujer en 1943 en el tour de la USO. ¡Sí! ¡Lo sabía!